Aunque se termine el día, todo puede pasar ¿Cuánto falta cuando empieza? ¿Por qué pierdo la cabeza? No sé si esto es normal Algo está pasando, ya lo estoy cantando Elegante es vos Desde los estudios de la televisión pública para todo el país Para vos que te gusta el deporte, para vos que tuviste un día en blanco y negro Le venimos a poner color a la tarde, acá arrancamos con Elegante es vos Ahí está señores y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a esta semana de, la segunda semana de Elegante Esport Tenemos muchísimas, muchísimas cosas, hola chicos Buenas tardes Tienen tantas ganas de trabajar que ya se presentaron como para arrancar Así que no perdamos tiempo, les digo que tenemos un programa bárbaro Vamos a ver esta presentación, mirá En septiembre de este año comienza la séptima edición del Mundial de Rugby Que se llevará a cabo en Nueva Zelanda El equipo anfitrión, los All Blacks Es uno de los favoritos, habiendo ganado 13 de los 14 partidos jugados el año pasado Ser nombrado mejor equipo del año y tener en la tercera línea a su capitán Richie McCow, mejor jugador del mundo 2010 Los Pumas deberán enfrentar un grupo nada fácil Donde están Escocia e Inglaterra Este último campeón de las seis naciones realizado a principios de año A diferencia de otros momentos, hoy la selección argentina de rugby Enfrenta un cambio generacional que habrá que seguir de cerca La principal figura, Juan Martín Hernández Se recupera contrarreloj Tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla derecha ¿Llegará Hernández al debut? Ahí está, qué lindo que es el Mundial Qué lindo que es el Mundial de cualquier deporte Pero en este caso, el rugby Digo, si uno tiene que hablar de rugby De este Mundial y de toda la actualidad de este deporte Tengo que hablarlo con nuestro invitado El señor Agustín Pichón Fuente el aplauso para él ¡Venga, todos los que tú ya está! Ya me estaba preparando Muy bien Adelante a nuestra casa ¿Cómo estás? Buenas ¿Vale estás? Qué lindo Paso, paso Pase nomás Qué lindo, qué lindo ¿Todo tranquilo? Felicitaciones por el nuevo ciclo Buenas, qué bien Qué palabras alentadoras Lunes, golpe Lunes Lunes De la segunda semana De la segunda, ya llegamos Yo no puedo creer Bueno, vamos a arrancar con... ¿No sos hinche de boca o no? Sí Muy bien, perfecto Mirá, me viene bien este pie Con un lindo pato Un lindo empate No, no, pero esto tiene que ver Estamos, tenemos siempre Cada programa del móvil En este caso, nuestro móvil Juancito Ballestero Está en Ezeiza Y está con uno de los jugadores de boca Que fue convocado a la selección argentina Y le tenemos que decir Gracias Lucas Beatriz Por aguantarnos Ahí Así que, Juancito, hola Hola ¿Cómo te va, Oiko? Muy bien En la noche de Ezeiza Y realmente otra vez Muchos mosquitos ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Les decía que hay muchos mosquitos Y que Lucas también tiene frío Veo Veo que estás con un poquito de frío Bueno, gracias por esperarnos Este ratito Vamos a conversar un poquito de la selección Después de lo complicado Que pasaron ayer en boca Hoy un día de más relax Pero siempre con la presión De tener camisetas pesadas encima, Lucas ¿No? Sí, la verdad Es como un spa esto, ¿no? No, la verdad que Que, nada Estar acá es algo muy lindo Es disfrutar el día a día Y aprovecharle el momento que nos toca vivir, ¿no? Más que nada de tranquilidad Después de lo que es la semana de boca Que es algo complicado Lo que nos toca vivir Venir acá, la verdad que es un momento de relax Y pensando en el partido ayer Balance, conclusión del 3-3 frente a Tigre ¿Termina siendo bueno por el 0-2 en contra? ¿O se les escapan otra vez dos puntos importantes? No, lo rescatable es no haber perdido la moneda, ¿no? Después sabemos que seguimos haciendo las cosas mal Que nos venimos jugando bien Que nos convirtieron en tres goles en cancha nosotros Que hicimos tres goles y no pudimos ganar La realidad Pero bueno, hay que vivir con esto Hay que seguir luchando Hay que tratar de sacarlo adelante Goico, vos sabés que estaba charlando con Lucas Viatri Antes de la nota Y me decía que cuando Iniciaba su etapa de adolescencia Iba al arco Y que se ponía el nombre de Goico Cada vez que jugaba Ahí gritaba Soy Goico, soy Goico Pobre Puedes saludarlo Goico a Lucas 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 no, de verdad nuevamente gracias por esperarnos Y bueno, está a la vista porque te mandaron de nueve, digo Si atacabas como yo, está bien Bien justificado el hecho de que hayas terminado como delantero No, no, siempre jugué delantero Pero me gusta en los picados O en los momentos con amigos Me gusta atajar Y bueno, siempre estaba el arquero Era el Goico Muy bien ¿Y cómo se hace para llevar esta competencia? Que por más que quieras o no Siempre estás peleando el puesto con Palermo Que uno, que otro, que los dos juntos Digo, es difícil de llevar en el día a día, en la semana Y es complicado, ¿no? Yo siempre digo que el momento más complicado va a ser cuando se retire Martín Y le toque jugar al nueve que venga O sea, a mí, o sea, a cualquiera, ¿no? La verdad que la gente de Boca está endulzada con Martín Y al que le toque jugar se le va a hacer jodido Pero bueno, a mí me tocó entrar en el 2008 Hacer las cosas bastante bien Poder ganar el campeonato Y yo creo que el día de mañana cuando me toque jugar No va a ser tanta la presión Ponés, Lucas, el ejemplo de cuando Martín se retire Ya lo dijo, ¿no? A final de este campeonato va a dejar el fútbol ¿Crees que finalmente será la oportunidad de Viatrio? ¿O pensás que por ser Boca y por todo lo que significa Boca también Puede llegar a buscarse algún delantero afuera? ¿Y cómo tomarías eso? ¿O realmente crees que va a ser tu momento? No, va a ser el momento de agarrar el puesto de nueve Sea yo, sea cualquiera, ¿no? Yo siempre pienso que juega el que está mejor Sea yo, sea otro delantero El que esté mejor en ese momento va a jugar Ojalá me toque a mí Y nada, trataré de darle pelea al que venga Lucas, vos sabés que siempre se dice, viste, en muchos reportajes Si mirá la cámara y hablále al hincha de Boca Yo te voy a esperar que mires a la cámara Nosotros tenemos un hincha de Boca Muy reconocido aquí en el piso, Agustín Pichot Así que yo te pido que por lo menos le hables a él Digo, ¿qué le dirías a Agustín como hincha de Boca? ¿Qué le tenés para decir al hincha de Boca? No, que no le explique nada, ahora todo bien Acá dice Agustín que no le explique nada, que está todo bien A mí sí, explícame, Lucas, que sufro cada unido Está todo bien, divertite cuando juegue, nada más Yo también sufro, yo soy hincha de Boca Cada vez que no se ganan se sufre mucho Igual te bancamos a full, toda la hinchada Diviértanse que va a salir Muy buenas, gracias Muchas gracias, muchas gracias Bueno, Lucas, de verdad muchísimas gracias por esperarnos, que sea con la mejor esta semana, la que viene, que Boca pueda tener otro presente y que tu oportunidad individual en la selección la aproveches de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias y sí, es lo que queremos todos, salir del mal momento de Boca y que nos vaya bien acá en este momento, que nos vaya bien acá en la selección. Le mando un abrazo grande para todos. Hasta luego. Gracias, Lucas. Bueno, Juancito. Me fue Juancito también. Se nos fue Juancito. Bueno, Boico, para contarte que el equipo entrenó, que estuvo, acá estoy, acá estoy, lo que pasa es que estamos con un poquito de retraso. Digo que el equipo entrenó hace un ratito y que Lucas Beatriz, que nos acompañó en principio, suponemos, hará un equipo titular, porque, bueno, estará en el equipo titular, que podría tener a Auche, a Beatriz y a Mouche. Veremos si finalmente Batista decide tener un equipo tan ofensivo para el partido del próximo miércoles frente a Ecuador, que va por la televisión pública. Chicos, hasta mañana. Chao, Juancito. Suerte con los mosquitos. Gracias. Sí me habré comido los mosquitos de seis. ¿Será? Sí. Para los entrenamientos. Hace siempre más frío, ¿viste? Sí, también hay dos o tres grados. Sí, tiene esas cositas. ¿Por qué sufria por eso y no tanto? No, no porque generalmente me atacaba mucho ahí, ¿viste? O sea, peloteaba bastante, pero los mosquitos no los podés evitar. A ver, en el entrenamiento de la tarde, el frío que te pone en una campera, te movés. El mosquito molesta, el zumbido, la oreja. Lo que no pude arreglar fue este fin de semana, ando medio con el hígado así como revuelto, el estómago revuelto. Estuve probando un vino, no sé si me cayó bien. ¡Oh! No, me digas que... ¡Oh! No sé si era pichot, merlot. ¡Familia! ¿Puede ser? ¿Puede ser? Pudo haber sido. ¿Pudo haber sido? Pudo haber sido. ¿Tenemos algo que ver? Sí, la familia tiene una finca en Mendoza y, bueno, producimos vino hace ya varios años. Y, pero la verdad que soy sincero, más que nada un emprendimiento familiar. No le presto mucha atención, pero sí sé que, bueno, mi familia se dedica a eso y le va bastante bien. Muy bien. Vale, a gusto. Bueno, pero no, por ahí puede ser que lo voy a decir. No, no, no. No, no. Para nada. Además, no tomo alcohol. Está muy bien. ¿La etiqueta de los vinos tiene tu cara? ¡Buerda! ¡Pichot! Dice familia pichot. Sí, dice familia. ¿Dice familia pichot? ¿Son de los hinchas de Boca que van a la cancha? No, iba cuando era chico, mucho. Porque mi padre era de independiente, toda mi familia, hermanos de independiente y yo... ¿Por aquí, de independiente? Sí, toda la familia de independiente. Entonces, lo que está negra... Pero, no, pasaba un amigo de mi padre que había hecho una apuesta con él y decía yo lo voy a hacer hincha de Boca y me sedujo con la bombonera cuando era muy chico. Y de ese momento me llevaban cuando era muy chico, tío, que de los 6 años hasta los 15, 16, iba siempre. ¿Y el único de todos tus hermanos que iba era vos? El único que me llevaba era como algo más familiar, pero como yendo en contra de la tradición. ¿Y qué foto tenés, Agustín, de ese primer encuentro con la bombonera, digo, esa época? ¿Y viste que siempre te queda grabado algo? Sí, me acuerdo, bueno, me acuerdo muchísimo de esas épocas, de comitas, de jugadores emblemáticos de Boca, Junta. Nada, momentos increíbles que viví, más que nada de memoria de haber disfrutado lo que era la cancha, de haberme quedado cuando comías ahí cerca de la cancha de Boca. Y lo disfrutaba mucho, yo era, me hice muy hincha de Boca porque era como algo especial, como mi familia por ahí no iba tanto a la cancha independiente, y yo iba todas las semanas a la cancha de Boca, como que yo, para mí era algo muy especial Boca. Y me gustaba todo lo que era Boca, el mundo Boca siempre me gustó, siempre fui muy bostero. ¿Tan especial como el casi? Y tiene mucho que ver, por más que le digamos la academia, el casi, tiene mucho que ver con, por ahí, nos dicen bosteros también. Entonces, tenemos algunas cosas en común de, similares a lo que es, por ahí lo que es el mundo Boca. Claro, porque casi iba a salir campeón de la apertura, casi iba a salir campeón de la apertura. Hay que inteligente, hay piolas arriba, muy bien, no da la cara, muy bien, como siempre, cobarde. Escondidos atrás del micrófono. Aparecen, acá las bolsetas, aparecen. No, acá bien, está perfecto. No, pero es, sí, el casi para mí era un lugar, bueno, ahí desgraciadamente o afortunadamente decidí jugar al rugby. Me encantaba el fútbol, pero bueno, jugaba los sábados al rugby, los domingos al fútbol, y yo en un momento que era más fácil jugar al rugby y jugar bien al fútbol, así que me dediqué a jugar al rugby. ¿Y en el fútbol pateabas, ibas de delantero también o, o sea, siempre de vocación de 9, la camiseta la tenía que comprar. Bueno, el Boca lo sufrió, vamos, este verano estuvimos jugando. ¿Lo sufriste? Sí, no le hice ningún gol igual, pero... Y la tiraba toda arriba del travesario. No, otro más, es muy bueno. No, ¿sabes? Le voy a explicar, no la tiraba, jugamos una especie de jaula. Claro, no había por arriba. La pelota no se iba, de verdad, de verdad. Me beneficiaba, me beneficiaba. La de la jaula me benefició. Pero es fuerte, áspero. ¿Te metió una redondo en un momento? Pío, perdón, si me está viendo si era redondo, muchas perdones, nunca se lo pude decir, pero sí, le fuimos un poquito. Igual, muy hábil en varios deportes. ¿Has jugado también pumas leonas? Hemos jugado al hockey. ¿Has jugado al hockey? ¿Con polleritas? No. No, no, llegamos. Quisimos, quisimos negociar. Sí, hicimos un cambio, pero no hubo caso. Las chicas no se animaron. No se animaron. El cambio de camiseta estaba bueno. Sí, no se animaron tampoco. Bueno, seguro habrá otra revancha y se podrá, pero también, nada, pero juega con las manos invertidas. Al revés, juega al revés. Como la escoba, como quien barra en la escoba es muy difícil quitarle la pelota porque usa la cara del otro lado del palo. Entonces, la que no vale. Muy habilidoso, ¿eh? Muy habilidoso. Bueno, vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Vamos a meter un poco con la actualidad, con lo que tiene que ver, decíamos, el año, el mundial para cualquier deporte. Es especial, así que nos vamos a ir a un pequeño corte, pero enseguida vuelve Elegante Sport. No te mueves ahí. Ay, coico, cuánto talento argentino hay en tu programa. Ay, vamos a una tandita, ¿sabes, pana? Vamos. Un día como hoy, pero en 1993, debutó Marcelo Gallardo en Primera División. Entró como reemplazo Darío Ortega en el partido que River Plate superó a Newells por 2 a 0. River 2, dirigido por Pasarela, Newells 0. ¡Gracias! ¡Gracias!